Adelante por lo pronto a celebrar Pesadilla que ha conseguido el campeonato de DTU. Sí, de verdad que Pesadilla es un luchador profesional al 100% y pues estamos ya a punto de saludar a Pesadilla que está en Tulancingo. Pesadilla, te saludamos con mucho gusto y te mandamos un gran abrazo, una gran felicitación porque has conquistado por fin el campeonato máximo del desastre total ultraviolento. Estamos José Manuel Guillén y Bernardo Guzmán, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Felicidades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy agradecido, muy contento la verdad de haber obtenido ya este campeonato que me costó mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero ahora ya se me dio, se me dio la oportunidad y ahora sí este campeonato es mío y apenas el reinado comienza. Y Rubricas, un estupendo año con las giras a Estados Unidos y con este campeonato de DTU. ¿Cómo te sientes en lo profesional, Pesadilla? No, pues muy agradecido más que nada con Dios. Y ahora sí que son días de entrenamiento constante, en el gimnasio, entrenando lucha libre, se me dieron los viajes, gracias a Dios. Ahorita, fíjate, a mediados de año el campeonato, estoy súper contento. En noviembre regreso a Estados Unidos también, o sea, muy, muy, muy contento. Poco a poco, pero vamos ahí seguros, ¿no? Pesadilla, ¿qué fue lo más difícil de la tarde del domingo? Porque estaba Super Mega, Shiro's Dragon, Rey Latino, luchadores de alto impacto. ¿Qué fue lo más difícil de esa gran batalla? Híjole, yo creo que toda la lucha fue difícil, fue recia. Me la esperaba porque en DTU estamos acostumbrados a luchar, pero son rivales que ya conocía, que los iba estudiando y dije, pues de aquí, este es mi momento y de aquí me aprovecho. Y veo, o sea, se me dio y ahorita soy el nuevo campeón de DTU. Con todo lo que pasó el año pasado, cuando te retiraste de la lucha libre y ahora ser el campeón de DTU, ¿qué pasaba por tu momento? ¿Por qué querías dejar la lucha libre? ¿Por qué te habías alejado? No, lo que pasa es que no me alejé. Lo que pasa es que, pues, ahora sí, como en todos los trabajos, a veces no, pero yo no quité nunca el dedo de renglón y, pues, seguí entrenando, entrenando más duro, para poder conseguir ahorita este campeonato y próximamente más giros que se vienen. Oye, ¿cómo te han recibido en tu lancingo con este gran logro? Tu familia, tus tíos, que, bueno, tienes de familia de luchadores, ¿cómo te han recibido allá en tu tierra? No, pues, están súper contentos, al igual que yo, ¿no? Porque ese triunfo también es de ellos, ¿no? Son parte fundamental de que ahorita yo tenga este campeonato, ¿no? Oye, ¿ya viste el avatar de tu tío en Facebook? Sí, ya, de hecho, este, ayer estuve platicando con él y estuvo súper contento. Me preguntó, oye, ¿qué pasó? ¿Quién ganó el campeonato siempre? Y que le doy la buenísima noticia. Es que creo que es hoy el nuevo campeón de todos. Lo que pasa es que... Ah, pues, ahí, contentísimo. En la imagen del Facebook de Super Crazy te puso a ti con el campeonato. Dale, ¿sigue en Japón, no? ¿Super Crazy? Sí, sigue en Japón, sí, sí. Oh, pues, excelente. Oye, al final de la lucha, ya cuando te dan el campeonato, salen los macizos y específicamente el cíclope te lanzó el reto. ¿Estás haciendo caso? ¿Estás escuchando los retos para ahora que eres el campeón? No sé qué pasó, la verdad, o sea, yo estaba súper contento, estaba yo ahí, que no cabía de alegría en el ring con mi campeonato y de repente que salen los macizos. O sea, ya es costumbre, pero nunca me imaginé que fueran a salir. Y en eso que volteó, ahí estaba el cíclope. No sé, me parece que renunciar al campeonato de alto rendimiento, ahora sí. Exacto. No sé qué es lo que quiera, quiero la oportunidad por el campeonato, el campeonato ahí está, pero yo sí le puedo decir que primero termina su rivalidad con Dracic Boy y con Aeroboy, ¿no? Oye, y ahora pues vienen retos más interesantes en el estilo extremo, en el estilo ultraviolento en el que también te hemos visto. ¿Contra quién te gustaría defender ese campeonato de los que has visto pasar por DTU? No, pues ahora sí, me encantaría enfrentar a Joe Lider, ahorita que estamos trabajando también con la familia de Tijuana, a Damián, ¿por qué no? A Mosco, a Bestia, que ya nos traemos en falsa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sería obligada también la revancha super mega, que fue al que destronaste, ¿no? Ya en la parte final de la lucha sobre las sillas lo azotaste y ahí hay que llegar a la espalda plana. No, sí, o sea, también super mega, o sea, tú muchas gracias. Yo tampoco me la creía que le pude ganar a él, ¿no? Pero bueno, subí muy, muy motivado y pues ahí está, ¿no? Ahí está la prueba, ahí está, que el campeonato ahora está aquí en mi cintura y el reinado apenas inicia de pesadilla. Pues enhorabuena, pesadilla, te enviamos una felicitación y pues que de aquí en adelante sigan los éxitos y ya estaremos al pendiente de lo que sea la próxima gira que tienes también a Estados Unidos con Extreme Rising. Claro que sí, muchas gracias por la llamada y muy agradecido que ustedes siempre están pendientes de mi carrera. Muchas gracias. Muchas gracias a pesadilla y bueno que por supuesto es parte de la gira Pachuca, Querétaro, La Piedad y el domingo cierran allí en Guadalajara en la arena de Roberto Paz. Pues ahí está, muchas gracias a pesadilla por tomar esta llamada y pues ahí está el reto que lanzan ahora los macizos que después de que los toma tras la salida de Terro y que los toma ahora Cíclope, no han caído los macizos. Sí, se han posicionado muy bien en DTU y ahora están aspirando a lo máximo que es el campeonato que ahora tiene pesadilla. Vamos a hacer una pausa José Manuel y ya regresamos con el Top 10, ¿no? Los 10 mejores momentos y un poquito más de sorpresas aquí en Tercera Caída.